Mira dijo que irá a la tirolesa y también a Arizona. Eso no es cierto. Escuchen, popós feas. Iremos a esos lugares divertidos. Round 2. Solo puede donar una vez o se va a sentir débil. Hola, vengo a donar sangre. Estoy aquí para donar un poco de sangre. I just haven't met you.